En Fiverr Pan 2077 Vamos ya a pasarnos al jueguito Estamos aquí Vamos a seguir con la Con la historia principal Quiero llamar a Judy Vamos a llamarle Es opcional Yo siempre llamo La promesa y cumplirlas son dos cosas muy diferentes ¿Y qué? ¿Pudiste averiguar algo? Evelyn ya no está en el Clowns El chip de comportamiento sufrió daños Por lo visto la llevaron a un matasano llamado Dedos Ay, madres ¿Sabes dónde encontrar al Dedos ese? Sí, tiene un lugar de mala muerte en la calle Jitsi Ay, carajo, ve Ese tipo solo trae problemas Estoy yendo para allá Para encontrarla Le dije que se alejar del pinche Clowns Bueno, hasta luego, ve Por aquí no hay nada Vale ¿Qué es eso? Muchas gracias, Kevin Buenos días, JP A ver, ¿qué es esto? Eh, eh, V Espérate Escucha este pavo ¿Qué te parece su punteo? No soy un entendido Pero suena bien Vamos, que se deja escuchar ¿Sabes por qué? La técnica no es muy allá Pero el sentimiento Lo es todo Está sufriendo Hay algo que no puede tener Y lo transmite La presencia podría mejorarse La digitación es pésima Pierde el ritmo Cala dos por tres Pero ¿Me suena ahora? Tú sí que sabes Hacer cumplidos al personal ¿Así fue como empezaste? ¿Como un músico callejero flipao? No me hagas reír No tenía tiempo para triunfar Estaba demasiado liado Poniendo el mundo patas arriba Estar en lo más alto Ayuda, ¿sabes? Si quieres sacudir el mundo Primero tienen que escucharte Y pagas un precio Si te cagas en las corpos discográficas En tus letras ¿Quién te va a contratar? Pero si renuncias a tus ideales No los vas a recuperar con dinero Venga, princesita Que al menos tuviste algunos bonos Lo vi en tus recuerdos Cierto Tocábamos donde nos dejaban En parques Fábricas abandonadas Garitos Siempre tuvimos seguidores Algunos hasta nos grababan Sin saber quiénes éramos ¿Me estás diciendo Que podría echarle el guante A ese material de samurai? Como encuentre esas cintas Me voy a poner a chillar ¿Cuál groupie cada vez te haces? ¿Me vale? No tienes huevos Fuera coñas ¿Crees que esas cintas existen Después de tantos años? El Rainbow Cadence No queda lejos de aquí Allí tocamos Hasta que la banda Se fue al carajo Es un buen garito Allí van gente Con dos dedos de frente A lo mejor saben algo Vale He visto esto Y esto Y esto Oye que me viene muy bien A ver Aquí es donde van frente A los otros Cuando la poli No, no es el mismo sitio No No hay nada nuevo Por aquí Mira que bien Pues espera comiendo Claro que sí Hola Brandon Gerson ¿Hace cuánto tiempo? Sí Y sigo jugando De vez en cuando Al No todos los días Pero sí que De vez en cuando juego De hecho tengo pendiente De abrir todas las cajas Malos tiempos Para la lirica Qué buena canción Tío El consumismo El consumismo Vuelve a ganar El minipunto Para el equipo rival Por eso no hay que resucitar A un guerrero Porque acaba viendo Que todo por lo que ha luchado No ha valido una mierda ¿Quieres que entremos aquí o qué? Estoy lista ¿Y tú? Creo que Qué ruido ese Ese Amigos Pero aquí no hay nada nuevo ¿No? Turuturum Aquí no parece que haya nada Vamos a continuar ¿No? Vamos a ir a Nuestro destino ¿Qué pasa amigo? No te voy a mentir Este sitio se sabe Bueno Esto es más tu rollo Que el Clouds Oye Aquí al menos Sabes lo que pillas Te sientes solo cielo Puedo ayudarte Mierda Sus implantes Son más viejos que yo Flipo Con que encuentre Piezas de repuesto No puedo neorear con ellos Bueno Vamos a ver La clínica del D2 Este ¿No? No sé cómo voy De armas La verdad Turuturum Personaje Tengo aquí para mejorar Vamos a mejorar Los reflejos La constitución Creo yo Quiero mejorar La RAM Resistencia pasiva Mejora la vulnerabilidad Masiva Reduce No Resalta automáticamente Los puntos de acceso Cercanos Eso me gusta Desbloquea Tal Mejora la minería De datos De acceso Nivel 2 Mejora Buf Eso estaría bastante bien Voy a hacer esto Y esto No puedo No tenerlo Este Y este ¿Qué me da? Aumenta La duración Del protocolo De invasión Este ¿Qué pasa? No puedo Necesito tener Este de oro Para tener Este tal Vamos a poner Esto Venga De hackeo Rápido No he cogido Ninguno En verdad Quería mejorar Esta Pero Vale Ah mierda Que yo iba a ver El inventario Porque voy aquí Con una katana Con dos pistolas Pero realmente Me voy a poner Esta pistolita Vamos a ponerle Esta mira Y unos mods Aumenta el 5% Relacionados con daño Aumenta el daño Un 7 Reduce el 5% De recarga De las armas Vamos a poner Lo de la recarga ¿A este qué? ¿Le puedo poner algo? No tengo Nada Vale Vamos a dejar el revolver Y vamos a poner Aquí Vamos a quitar esto Y vamos a poner Por ejemplo Vamos a poner esta Tenemos mods Vamos aquí Y no tengo boquilla Vale Vamos a ir Vamos a ir Un momento A la mochilita Y vamos a Descomponer Armitas Por ejemplo El bate Nada Ahora veo Los blindajes Y todo esto Vamos a quitar Uff No sé Esta la vamos a quitar Esta la vamos a quitar Esta la vamos a quitar El francotirador Es el único que tengo Este revolver Bueno La pude haber dejado En verdad Se dirigen hacia Can Micro proyectiles Daño eléctrico Esta la vamos a quitar Esta la vamos a quitar Esta la vamos a quitar Y esta la vamos a quitar Y esta también Vale La quitamos La quitamos Lo quitamos Lo quitamos Y lo quitamos Hay que ir vaciando un poquito Esto Vale Vamos a ver Nuestro inventario Aquí no tenemos Desmontamos esto Bien que se puede hacer Desde aquí Vamos a poner la gorrita Desmontamos este Esto es exactamente Lo mismo Y este lo podemos Desmontar Vale Torso Este lo puedo Desmontar Pero me dan 150 190 Lo vamos a desmontar Desmontamos Y lo desmontamos ¿Qué tal Mijael? En el rodriguez Gracias Y lo vamos a A quitar Esto que Vamos a desmontarlo Y vamos a poner esto Porque si protege más Venga Gracias Mijael Por compartir Como siempre No Mierda Le he dado De automático Se me ha ido por completo Y esto que Quiero Requisito Nivel 24 Tío Pero como puedo Llegar a tener Nivel 24 Ya Es complicado Y he hecho Misiones secundarias No es que No hiciese nada ¿Cómo es lo de creación? Aquí ¿Esto qué? Tengo para crear No Me falta esto Que son componentes Épicos Podría crear una Una mejor escopeta Pero bueno Vamos a mejorar No es que tampoco Me apetece mejorar Ahí Nada Vamos con lo que tenemos Y listo ¿Qué me dice Johnny? ¿Y no decidió Nada de pasta? ¿Nada de nada? ¿Ni plazos? Ni plazos Ni nada Cuando terminó Me dijo Nos vemos La próxima Oye Gracias Derlis ¿Cómo estás? ¿Qué haces tú? Eh Vaya potencia ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Ya está Tranquilos Bichos Ahora creo que tengo que ir por abajo ¿O no? Va Vamos a seguir por aquí Gracias Derlis y Mijael Ahora con los matones Que quería hablar Yo que iba en plan normal Que quería hablar Yo quería hablar con los matones ¿Qué es lo que me decía la misión? Oye ¿No te crees que tengo miedo? Lo tendrás cuando todas las bots de la ciudad Aparezcan en este vacunero Si tienes un reglado financiero Ve a un tribunal No, no, no Hombre Prefiero vivir aquí Pero Oye ¿Estás bien? No pienso nadar Ni de corazón Odio el agua Es que no ves que a nadie le importa Disfrutando la historia un poquito Dedos ¿Dónde puedo encontrarlo? Si pudiera haría un cambio ¿Sabes? ¿Por qué todo tiene que ser Tan complicado? Al final Todo lo que te queda Son cables deshilachados Y botellas vacías Oh, criatura bendita y benigna ¿Tú qué visitas en esta oscuridad elemental? Nosotros que Mancillamos el mundo Con sacre Si Si como amigo Tenemos al rey de todo Nuestra pegaria Debería ser que Llegue su paz Parece el paraíso Vale Me pide que ¿Por qué no me dejas? Tío No puedo Tío Odio que pasen estas mierdas Ya te lo digo Los bugs La verdad es que podían sacar ya Para arreglarlos Vale Esto es por donde Tenía que haber entrado A ver Esto Tío ¿Por qué pasa eso? Me lo pincho ¿Se le disparo? No puedo dispararle No me deja sacar el arma ¡Túdum! ¡No lo pillo! Todos tenemos un límite Solo págame lo que me debes Y puedes irte a tomar por culo Donde quieras No te debo una mierda Pues claro que sí Y es una mierda Que pesa medio kilo Más o menos ¿Qué? Venga ya Eso te lo has inventado Es mentira Putita Cuidado con como me hablas Así aprenderán Esos soclapollas de mierda Al no tocar los huevos Por aquí más Pero es que hace la Judy aquí Aquí se ve bien En la iguja ¿Qué? Se le va la mano No tienen solución No nos iremos nunca De aquí Lo sé ¿Por qué no platicas Con esas muchachas A ver si nos dejan su lugar? ¿Por qué yo? Se me hace que no les caigo ¿Quién? Inténtalo y ya O a ver si se te ocurre Algo mejor ¿Has visto por aquí A una mujer de pelo azul? Tenía un chip de muñeca Creo que ya sé De quién hablas Dedos la atendió Segurito Aún está aquí Ni idea Pregúntale a él Lo siento No tengo tiempo Para sentarme Pues ya somos tres Te diré que son tres Es el número de segundos Que me costaría Hacer trizas Este sitio Ya Está bien Tienes muchos nervios No te voy a entretener Si tienes tanta pinche prisa Venga Vamos La placa facial Del dueño anterior Era más larga Los bordes están estirando Tranquila Los ojos se te han usado Tío ¿Por qué? Quería coger esto Ahí Busco a una chica Que se llama Evelyn Parker Sé que ha pasado por tu Clínica Ah Así que se trata de eso ¿Dónde está? Ah Esa es una pregunta Contra ¿Eres de los garras? Que yo sepa Ya he pagado Lo que tocaba Somos Mox 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 ¿Por qué Mox? ¿Qué te trae por aquí? Ellas saben que chipeas implantes defectuosos. Esa es tu opinión. La mía es que son lo mejor que pueden conseguir. ¿Y tú qué ganas? Lo que puedan ofrecer. Y siempre tienen algo que ofrecer. Eres un puto enfermo, ¿lo sabías? ¿Buscas un amiguito? Se dice que ayudas a las Loomis de por aquí. Bueno, nadie juega con juguetes tantos. Así que, cuando la piel se descuelga, las cavidades se estropean. Los implantes dejan de funcionar. Si pagas por algo, esperas lo mejor. Es de primero de consumismo. Ay, por favor. Hay cosas más chidas en los basureros. Ya te lo he dicho. Busca una mujer llamada Evelyn Parker. Tengo que saber dónde está. Pasa a mi oficina, por favor. Son muchas las chicas que... Tienen muchísimas. Pero, a ver cómo lo explico. Creo en darle a esto un toque personal. Estaré más que encantado de enseñarte esto. Pero, mejor en otro momento. En cuanto he dicho su nombre, te has cagado encima. Sin escaqueos, sé que la recuerdas. Tengo un problema neurológico. Son tics. De verdad que si supiera de quién me hablas, estaría encantado de ayudar. ¿Estás mudo o qué? Las Mox tienen poca tolerancia con basura como tú. Y ahora mismo, yo soy lo único que se interpone entre una Mox muy chunga y cabreada, y tú. Así que dime dónde está Evelyn, o tendrás que hablar con ella. Pobrecilla. Intenté ayudarla, de verdad. Pero, como podrás ver, no tengo el mejor equipo del mundo. Dijiste que no podías ayudarla. ¿Ayudarla con qué, exactamente? Si lo supiera, seguro que la tenía aquí. Feliz y sonriendo. El registro de instrucciones de su chip estaba calcinado. Intenté cambiarlo. Pero nada. ¿Sabes qué causó tanto daño? La TEC era de lo mejor. Te garantizo que no le dio el TLL porque sí. Fueron a por ella. Yo diría que un Netrunner. Y uno que tenía preparado código muy chungo. ¡Al grano! ¡Al grano! ¿Al grano? Ah, sí. Bueno, no tengo ni idea de dónde estará. ¡Ya déjate de mamada! ¡Qué chingados le hiciste a normal! Ahora, o le pones un bozal a esta criatura, o la duermes. Es imposible tener una conversación con ella por aquí. Eres basura. Patético. Un desperdicio de palabras. Y me falta poco para borrarte del mapa. Dos machacas de un estudio de Neuro se la llevaron. Ni siquiera sé sus nombres. Quiero detalles, joder. El nombre del estudio. Dijeron algo de una mariposa a saber por qué. Virtus con la mariposa de la muerte. Dijeron que valdría para el estudio. Necesito aire. Estaré fuera. ¿Qué pasa? No se puede usar. No lo voy a decir. No lo voy a encontrar. No. No lo voy a explorar. No lo voy a dejar. Tío, ¿por qué no me deja hablar con estos? Me pone la lupa, pero no puedo. No me deja, tío. Va, que le ven. Tranquila, la vamos a encontrar, ya verás. Lo que vamos a encontrar es lo que sobró de su cuerpo. Eh, no te rayes. Es que vas a tirar la toalla. No. La única que tenemos es una Neuro X. ¿Qué nos dice eso? También sabemos que buscamos algo relacionado con la Mariposa de la Muerte. Es mejor que nada. Tu optimismo me supera. Para mí sigue siendo lo mismo que nada. ¿Te suena el símbolo de la Mariposa de la Muerte? Cualquier cosa, aunque parezca que no es nada. Esta industria... O sea, el mercado vive a la casa de todos los fetiches que existen. Es clandestino. Una Neuro X andaría de un lugar a otro. Así son más difíciles de robar, de atracar. Tengo que enterarme de dónde graban esta mierda. Tiene que ser en algún agujero. Seguro que no ruedan en exteriores. Sí, tiene que ser en un lugar discreto, escondido. Quizá podríamos encontrar alguna pista en una de sus Neuros. Tendrían que ser muy pendejos para dejar un rastro. Todo el mundo, todas las cosas dejan un rastro. Solo hay que saber buscarlo. Aunque, por suerte, voy con la mejor especialista de la ciudad en Neurodanza. Toda una experta. Pues tu experta tiene una idea. Pleasures of Night City, un dominio que tiene un doble en la red oscura. Ahí hay de todo sobre todos. A lo mejor encontramos algo útil. Déjame pensar. El dominio de la red oscura es la mejor opción. Sigamos el plan. Está bien. Espero que encuentres algo que sirva. Te espero en la furgoneta. ¿Por qué habrá que subir por aquí? Aquí no parece que haya nada. No. Va, me caigo. Ahora vamos a ir sin arma. Si no hay nadie por la calle a la que preguntar. ¿Qué problema tienes? Por lo de antes. No. No. A la mierda. Nada tiene sentido. Descubre, Venal Cloud, Vida Nocturna, Riot. Vale. Vale, esta ahora mismo no me interesa. ¿Estás ciego? Ah, eh, ¿qué tal? Oh. Hola, ¿buscas algo de compañía esta noche? Pues la has encontrado, guapo. ¿Vamos a alguna parte o es un aquí te pillo? Aquí te mato. No soy una puta de tres al cuarto. Tengo mi casa. No. Vale, ¿y a quién le pregunto por la...? Eh, oye. Tienes cara de tener un montón de líos. ¿Quieres algo para quitarte el agobio? ¿O para sentirte mejor? Tengo toda la sopa de letras. CFP, PCP, Resin, Skate, Smash, ¿quizá Panitol? ¿O quizá mejor algo que te ponga a 100, eh? ¿Pecado? ¿MDA? ¿Algo de LP9? Lo último es tan bueno que te... Bueno, eso está por ver. Nah. No podías haber tenido más cuidado. Pero lo tuve. Y tengo que entrenar más, ¿sabes? No sé a quién preguntar, tío. Si la peña quisiera ver un parrigón, se quedarían en casa y se mirarían al espectro. No te... Ah... BD... BD... 55... BD... 1C... BD... Mmm... A ver, a ver. 1C... BD... 55... E9... Nos sale... BD... 1C... BD... No está el 55... BD... BD... 55... Y el E9. BD... 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 55... E9. 50... Posca nuestras calles y nos roba los trabajos. ... Que se de meterte una semana y tendrás de sobra. Y si yo no trabajo... ...los dos pasaremos ... Vale... Vendría algo que... A verasū. Espérate el mandasano. Que te arregle. . Y el de mañana te atraste. erreicht. Vale... Vale... Ya no... Ya no tengo que preguntar Realmente Civil y civil Ve ¿Cómo estás? Hago lo de los hackeos Para Ir mejorando eso Le he dado sin querer para ¿Algo en especial? Mierda Quiero luego ponerme de pie Las madres no vienen Solo por aquí Dame lo mejor de lo mejor De las que tienen La mariposa de la muerte No sabía que trataba Con un entendido Pero la... La mariposa de la muerte Tiene un precio No soy ningún entendido No soy ningún entendido Créeme Sí, claro Solo quiero saber Quién las hace y dónde Mira, yo solo vendo lo que se vende Un curro tranquilo Enséñame unos edis y escoge una Analízala y no me importará un carajo ¿De dónde sacas esto? La peña que las hace Obsesionados con la privacidad Ni se me pasa por la cabeza preguntar de dónde han salido Probablemente por eso todavía sigo vivo Y puedo hablar contigo ¿Tienes algo que me interese? Igual, componentes de objetos raros Tengo dinero Puedo... Bañar ciudades de las eliminadas Vamos a coger también De estos dos De esto creo que tengo De esto creo que no Vale ¿Puedo venderle chatarra? ¡Wow! ¡Qué chatarra veo! ¿750? Venga ya Y esto Ni yo que la vera El resto me da igual Igual puedo coger alguno más Después de haber vendido Cuando me ponga a crear Nuevo objeto recibido Mira Vamos a leer el mensajito Ha hecho lo que esperaba Gracias Recuerda que no nos conocemos Una pedra Ven solo Ven solo Vamos a darle Ahí ya estaré Ahí No Ya te sal da Eso es Tal vez Vamos a ver del mundo entero gracias amorcito ¿qué tenemos por aquí? ah, ya decía yo es que cuando me digas quiero que me describas lo que ves igual y ves algo que se me pasó ove, el modo de visión está listo puedes investigar todo lo que quieras pobre diablo será acharadero con esas pintas no puede ser una cosa a ver el logo de la electric corp en el mono una caja normal logo de Decker, Tanaka y Rogers un montón de mierda normal que sabía que además de trocear gente se grababa el libro X a ver, voy a reiniciar la caja esta esta tiene algún objeto o algo yo creo que no una pelota anti estrés parece el aroma a café sinte es inconfundible puta bazofia y encima frío vaca slice el café está frío será de hace un día pero la pizza es rey y quiero decir que alguien pilla de vaca slice algo no es algo que sea lo que se ha hecho en el coche y yo creo que es esa pizza por parte de la electric corp nadie iría lejos para pillar una vale buscamos una central de electric corp cerca de un vaca slice solían tener un complejo enorme en Charter Hill y lo del vaca slice coincide pero como puedes estar seguro vamos la vieja central de electric corp en Charter Hill hay que apañarse con eso no vamos a sacar nada más de esta grabación vale bien hecho hola tenemos que ir definitivamente vienes conmigo vamos allá en marcha ojalá no puedo guardar aún no me lo quito de la cabeza esa virtud que vimos con la mariposa de la muerte si es violencia real entonces cállate serían bien pendejos si la usaran para algo así y eso ella no solo tiene un talento natural para lo suyo sino que además tiene un implante de muñeca digo no es algo que te encuentres así como así no vamos a hablar nada más porque si no le voy a omitir el viaje porque lo único que voy a encontrar va a ser más bugs y como que no mola pues si voy a omitir el viaje igual cuando nos estemos acercando molan los retrovisores con camaritas me estaban llamando si vas a decirme que me quede atrás ni te molestes vale adentro que me estaba llamando a ver primero de todo guardamos por qué leo te estaba pegando va vamos a escalar esto 1c va me da igual 1c de 55 1c a ver si hay algo para escalar por aquí si puedo escalar aquí aquí y aquí lo Se acabó el tocarse los huevos. Vale, pero que sacaré los huevos. ¿Por qué? Mierda, sal de este modo. Aquí estoy. No tuve tiempo para escabullirme. ¡Te voy a reventar! ¡Mueve, mueve! ¡Mierda! Eh... 55... 55E9BD... 55 ¡Tengo una motosierra! ¡Sofla pollas! ¡Mensajes! ¡Cribatazo! ¡Red local! ¡Emergencia! ¡Apagar! Vale. A ver, vamos al inventario. Un segundo. Vamos a quitar este revólver. Y vamos a poner... ¡Joder, macho! ¡Buah! ¡27 balas, tío! Vamos a poner el escopetón. Y ya está. ¡Vegar! ¡Volta! 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 ¿Pero desde dónde me disparas, tío? Espérate Ah, es que se me está marcando Ah, es mío No tengo balas, tío Solo tengo de... No tengo balas A ver, vamos a inventario Porque no tener balas es una jodienda, eh Tengo de esto ¿Por qué tengo 100 balas en este? Bueno, no me voy a quejar Ahora mismo vamos al mod A ver ¿Qué tengo de nuevo? Esto más blindaje Vale Esto Más blindaje Esto Lo mismo Y esto Lo mismo Por aquí no hay nada, ¿no? Lo puedo coger Tengo los planes Es muy duro Ven a por mí No puedo ¿Te crees muy duro? Ven a por mí Estos son como... Como una escopeta, tío Vamos a ir a por este ¡Vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias! Eso se ha denegado. No puedo. No puedo. Que no sale. No creo que haya terminado, pero... Vamos a recapitular todo lo que haya por aquí. Vale. 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 Voy a ponerle esto. Creación. ¿Puedo crear balas, tío? Munición de escopeta. Crear. De fusil. Vamos a crear aquí. ¿Esto qué es? Francotirador ahora no. De pistola. ¿Qué coño es esto? Mochilero. Vamos a poner unos cuantos. De llevar más objetos. Que si no voy muy pesado. De fusiles es de lo que más me interesa. Y esto que son granadas cegadoras. Fragmentación. Vale. Es la primera vez que hago lo de crear. Tengo aquí uno de personaje. Hackeo rápido. Desbloquea especificaciones. Recupera. Vale. 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 Y este. Y este. Y este. ¿Es de Evelyn? ¿Es de Evelyn? Ni lugar a dudas. No tenemos medio niño. No tenemos medio niño. No hay nada de hoy. 55 Jago en la mar A ver 55 1C 55 1C 1C Creo que me interesa más Reduce la resistencia de los enemigos Quiero decir 55 1C 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 2C 1C Vale, paso por paso Vale, paso por paso No, paso por paso No, paso por paso No, paso por paso Voy a destrozarte, ¿te oyes? No, paso por paso No, paso por paso No, paso por paso No, paso por paso Si, si, tranquila, amiga No me deja coger ese Vale ¿Y ellos qué? También podría cargarlos Al estilo ¿Te oyes? Pero tiene que ser ahorita Ah, no puedo Hay dos Hay dos Con Cosas que tal No No A la Evelyn ¿No? ¡Ay, madre! ¡Nos van a ver! ¡Ocúltate! ¡Ah! Tome eso, cabrones. Míranos. Seguimos en serio. Ahora vea el pasillo. Joder, el cuerpo. No me he dejado cogerlo, tío. Demasiados objetos innecesarios. Ya empezamos. A ver. No sé las armas, ¿no? Por ejemplo. Es que ni me paro a verlos. Paso ya directamente. Directamente para el pozo. Vale. De esto. No necesito tanto cuchillo. Ni tanta verga. Una porra de mano. Esta me la quedo. Arma contundente. Ojito. Vale. Después de esto. Venimos aquí. Oye. No había creado para tener más sitio de objetos, tío. De esto. Pues lo quito. Y lo quito. Lo quito. Y lo quito. Y lo quito. Y lo quito. Eh, no. Esto se ve. Mierda. Lo quito. Tarjeta VIP del close. Pues. Fuera. Nada. Vamos a guardarlo. Lo que me rayes. Poder ir por aquí. De donde quiera que estés. ¿Dónde has ido? Turum, turum. E9, E9. E9, E9. No. E9, E9, E9. 1C. Ahí está. ¿Qué hace Johnny? En los días de samurái poníamos anuncios aquí. Buscábamos bailarinas de reparto. No erais los únicos con ideas cojoludas. Era una mina de chorbas. A ver. Flash local. Sistema de vigilancia. Control a distancia. A ver. Si no hay nadie. Wow. Detorrer no es muerto. Ah, mierda. Vale. Vamos a ver otra cámara. Vamos a ver otra cámara. Pues no sé. Tranquilo, Billy. Flash local. Sistema de vigilancia. Apagar. Ah, no. Apagar. La red. Nada. Pero se las había apagado. Madre. Se acabó. Lo logramos. No sé. 55. 1C. Y apagado de cámaras. Deberían estar apagadas, pero... Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Nos van a ver. Ocúlpate. ¡Ay! ¡A cubiertos! ¿Te crees muy duro? ¡Ven a por mí! ¡Órale! ¡Vengan! Vale. Vale. ¿Te vas ya? Vale. No, no, no me creas, es el juego. Gracias. Tío, me ha echado del juego. ¡Oh, la Virgen! No sé dónde me he quedado. No mando un vídeo. Los demás vídeos y fotos los tiene la tablet y ya nos los mandan esta tarde. ¿La profe? Sí. Ah, vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora lo veo ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué menos como! ¡Qué menos como! ¡Qué menos como! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, ¿dónde me ha quedado? Mañanero que ilumina mi sendero Ah, vale Me ha dejado aquí, al menos Muchas gracias, Esteban No le escanea, tío Voy a curarme No le escanea No le escanea No le escanea Qué rapaz, no me voy a bailar nada ¿Y Leon qué? Pero muy atento Muy atento a la gente Pero bailando Sí, pero como si estuviera haciendo una correa de gimnasia rítmica de dos relimpiadas Atentísimo para no perderse Como concentradísimo, ¿sabes? Bueno, bien, bien Súper concentrado Despejamos, sigamos Y con las alas Y con el areola en la cabeza Ah, sí me gusta Ahora algo la llevamos Esposas Un clásico que nunca falla ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde habías llegado? ¿Dónde habías quedado? Porque llegas cinco minutos tarde No creo que pase nada No pasa nada No pasa nada Estaba pensando en llevarme en una moto Porque luego ¿Sabes? Ah, con la moto de Leon Estaba pensando en la tuya Bueno, yo que sé Tú eres muy rara Te invade muchas veces Joder, 1300 pavos ahí Creo que es una sala de mantenimiento A ver qué puedo hacer Y aquí no puedo hacer nada Si ¿Te da tiempo? Sí Ya Ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, sí, yo también lo odio, pero... Joder... No creo que pase nada. Si lo avisas... Lógico. 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 Pues ya me llegan tarde. O sea, alguna lleva antes que yo. ¿Se ha llegado antes? ¡Qué gacha! ¡Pero qué ha pasado! ¿Qué te pasa? 55... E9... Ah... 55... E9... BD... 1C... Y ya que estaban, se llevaron unos cuantos órganos. ¡Qué meticulosos! Buitres... Da igual cuantos arrepientes. Siempre hay más arrastrándose desde cualquier sitio. Entiendo que te los han presentado. Eso me temo. Yudi... ¿Me voy sin tío o qué? BD... Vulnerabilidad... BD... BD... 55... No... BD... 55... 1C... O sea, tú疫aro que Coach Prometo la próxima semana que quería. Tú le Pablo lees. Eh... Nires... 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 Estás dirigido. ¡Suscríbete al canal! 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 No Pero por lo que veo tú sí Ahora has de aprender una lección ¡Apretad el culo! ¡Nada de gilipolleces! ¿Y tú? ¡Hasta luego! ¡No! ¡En formación! ¿Dónde estás? Creo que cerca del estudio ¿Has encontrado algo útil? Tiveré el elevador Salir de aquí debería ser más fácil No te andas con pendejadas, ¿verdad? ¡Estás jodido! ¡Estás jodido! ¡Estás jodido! ¡Más madre! No No me lo creo Hola la leyenda No me lo creo tío Que mala suerte esta explosión Por dispararle ahí Que mala suerte tío No, otra vez aquí Joder, que rabia No, otra vez Sal ya, por favor ¿Qué? ¿Dónde? Te destriparé como cerdo No, otra vez 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 ¡Pegar! ¡Mantar! ¡Gracias Raswell! ¡Pegar! ¡Mantar! No se ha ido Ah, que le he matado aquí Gracias Jesús ¡Gracias! 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 Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Vamos a ver una planta de arriba que hay. Ropa de arriba que hay y... Vamos a ver una planta de arriba que hay. Cuando te iré. Oh, no! Rapa de arriba que hay. Voy a ver una planta con tu alambre que hay que semantic insertar esa planta delnar. Hay una planta diary que hay que ir. ¿Cómo se encuentra? Usa la imaginación. Ese pinche lugar le chupó hasta la última gota de humanidad. No les bastó. Solita renunció a lo poco o mucho que tenía. Siguieron agarrando más, más, más. Está como que en trance. Pareciera que se enroscó en ella misma. No reacciona a nada a su alrededor. Neta. Neta no quería meterme en su cabeza. Lo hice por ti. Nomás para que lo sepas. Tengo que hablar con ella. A ver, a ver, a ver. Ya sé que tienes preguntas importantes y que ella tiene las respuestas. Yo que tú también. Pero nomás no va a pasar. Ella no tiene nada que ver con eso. Estás de puta coña. ¿Por qué estás cabreada con ella? ¿Estabas? 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 ¿Estabas de tus pendejadas cuando me pediste que exploraran un chiste común? Judy, no tenía otra. Lo sé. No pasa nada. Entonces no entiendo. Lo harás en un segundo. Te mostraré la neuro que encontré. Tú ya la has visto, ¿no? Sí. Y no fue fácil darle sentido a todo. Pero prefiero no decir nada que incluya en tu punto de vista. Tienes que verlo con ojos frescos. ¿Cuántas neuros conseguiste pillar? Dos, pero solo una está intacta. Es impendible. El resto... Pues está en el mismo estado que Everett. Gracias, Christian. Un saludito desde España, Luis. Un saludo desde España, Luis. Vale, vamos a verla. Espera mientras configuro los parámetros. Supongo que descubriremos si la muñequita se ha quedado sin pilas. Vamos, Ube. Vale, lo voy a decir yo. Esto tiene muy mala pinta. Oye. ¿Qué tal estás? ¿Necesitas algo? No he venido a molestarte. Solo a hablar. Me voy a levantar. No la voy a tocar. Sé que no es buen momento, pero tengo preguntas. ¿Tienes idea de cómo quitar el biochip? ¿O sabes de alguien que pueda hacerlo? Mira, Evelyn, de verdad que necesito tu ayuda. Me la juego. Si no hago nada, pronto voy a palmarla. Tienes razón. Estamos perdiendo el tiempo. Vaya, pero mírate. Vaya, pero mírate. Estás que contento. Mola que pongan... Siéntate. Muy bien. Dale. Los archivos estaban en mal estado. No fue fácil editarlos. Pero menos mal que conseguiste salvarlos. Tarda un minuto en cargarse. Creo que hago esto y me piro. No puedo. La calidad es mala, pero hice lo que pude. ¿Qué tengo que buscar? Toda la... He hecho un vistazo, si quieres. Eso de ahí me suena. ¿Qué son? Son marcas, bebé. ¿Las reconoces? No lo suficiente para entenderlas. Pero he oído quién puede usarlas. ¿Quién? Puede que los hijos del vudú. Pero es una intuición. No estoy seguro al tiempo. Toda la tec que vea. ¿Se volve a hacer? ¿Se volve a hacer? ¿No se ve planos en esto? No los encontrará si ellos no quieren. No sabría ni por dónde empezar. No le veo la cara. ¿En circunstancias normales? Un cifrado de este tipo no es ningún desafío. No sé quién es. Pero sus habilidades como... Sí, eso. O alguien la está ayudando. Necesitamos planos. El resto que necesitamos sacamos del Neuroquil. ¿Qué pasa con tus ventajeros? Francesa, ¿eh? Solo si puedes hacer y ser tan célebre. Es muy voto aunque no sospecha nada. Intenta ser tú normal. Relajada. Y si él empieza a hablar del biochip, ¿qué debo... ¿Biochip? ¿Dónde oyes? O sea, señor... ¿Biochip? Quizá no tenga importancia. Quizá, pero... Todos son de Pacífica. Eso limita nuestra búsqueda. ¿Y ahora qué? Parece que me voy de excursión a Pacífica. ¿Y si él empieza a hablar del biochip? ¿Qué debo... ¿Dónde oyes eso? Eso no interesa a ti, León. Tú grabas virtud, tú vuelves aquí. Nosotros damos sedis. Solo haces eso, nada más. El resto asunto es nuestro. ¿Entiendes? Vale, creo que ya lo tengo todo. ¿Tú qué crees? La mujer que contrató a Evelyn. ¿A qué nos enfrentamos? No tengo la más puta idea, igual que tú. Perdón, Uve. Ahora sabemos lo que pasó en el Clouds. Ellos intentaron cargársela. Le tiraron una nuclear. ¿Fue un castigo? ¿Por qué ella los engañó? Sabía más de lo que creían que sabía. No podían dejarlo pasar. Así que estaba huyendo de ellos. Evelyn nunca llegó a contárnoslo todo. ¿Y me lo dices a mí? De haber sabido en qué se metió. ¡Ay, pinche! Ella solo tenía que grabar una neuro. La verdad es que es la hostia que ella organizara un golpe. Y que le levantara el biochip a su jefa en la cara. Y ahí entraste tú. Por eso te contrató. Ella misma se lo buscó. Y pues quedaste en el medio. Hay una grabación más. ¿Quieres verla? Claro, ¿por qué no? Ya no me sorprende nada. ¿En qué idioma está hablando? Ni idea. ¿Yoyo y Tiano? Son los hijos del vudú. Creo que... Espera, déjame ver si tengo un traductor automático. Iglesia de las... Mientras, se intenta sintonizar la frecuencia del teléfono. A ver qué dicen del otro lado. Eh... No. Intentas escanar el teléfono. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo tengo. Dale un momento. He oído que decía Yorinobu. Seguro Evelyn escondió esta grabación por eso. Oí otro nombre. Algo como... Silverhand. Tenemos que saber qué dicen. Podría ser importante. Claro. Encontré el paquete del traductor automático. Debería funcionar bien con tu sistema. Lo voy a instalar. No escucho nada. 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 Algo que no escucho nada. No escucho nada. ... ... Sí, sí, vamos. Vamos a ir a la vez que nos vayamos al día. ¿Quién es el problema? No, no. Y ahora, tenemos que ir a la gente que nos juntamos. Nosotros vamos a la gente. Yo tengo que verlo. ¿Qué es el video? ¿Que nos juntamos? ¿Tienes mi moralidad? Muy bien. Si decís, si piensas críticas a mi opinión. Continuamos con el trabajo. Vale. Vale, lo tenemos. Muy bien, desconectando. No entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con Johnny Silverhand? Murió hace... un chingo de tiempo. ¿Tienes alguna idea, V? ¿Sabes el biochip que robamos? Pues contiene el engrama de Silverhand. ¿Engrama? Sí que digitalizada. Un constructo de personalidad. ¿Puedes...? Dame un sec. Tengo que ocuparme de algo. En mi cabeza. Ah... Claro. ¿Sabes quiénes son? ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo encontrarlos? Joder, V. Llevo muerto medio puto siglo. Discúlpame si no puedo darte todas las respuestas en una puta bandeja de cromo con que solo chasques los dedos. ¿Qué querría esa gente de Art? ¿Cómo coño voy a saberlo? ¿No se te ocurre nada? De una manera o de otra, todo lleva a esa Netrunner. Encontrarla es nuestra mayor prioridad. Si sabe tanto del chip como yo me imagino. Puede ayudarnos. ¿No decías que nada podía ayudarnos? Joder. Tú búscanos a esa cazaratos yuyu, ¿vale? Espérate. ¿Sabes cómo contactar a los hijos del vudú? ¿Por qué? ¿Te preocupa que les dé a Evelyn? No. No confía en ti, pero... Bueno, si hubieras querido vengarte de Evelyn, te lo habrías hecho. ¿Y por qué estás preocupada? Es que... Quiero que las cosas te salgan bien. ¿Tienes un plan? Llamaré al señor Hans. Podría conocer... Era alguien. Mira, los hijos del vudú no se fiarían ni de un gato que se colara en su territorio. Pero alguien tiene que saber cómo. Pues... Buena suerte. Espero que no la necesites. Gracias, Judy. Al contrario. Gracias a ti, Evelyn. Eres... Eres buena persona. Evelyn nunca pudo ver más allá de él. Si te hubiera conocido un poco mejor... Pues... ¿Quién sabe? A lo mejor las cosas... El... Va de otra forma. A ver... El matón callejero... No tengo nada, tío. El matón callejero... No tengo nada, tío. Seguro. El matón callejero... No tengo nada. Muchas gracias, león. ¡Hombre, león! ¿Qué a nadie! Muchas gracias, amigo. Ah, ya decía yo Vale Lo voy a ir dejando por aquí Me parece a mí Mejorando esto un poquito Lo dejo por aquí, vale chavales Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada A ver, que quiero salir de esto Aquí Y nada chavales, espero que Os podáis Tener un buen día y que me recomendéis a vuestros amigos Hasta el siguiente vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video